Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones, yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto. Os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio con dos barajas y el tarot muy romántico para saber quién está pensando en ti, quién va a llegar a tu vida, puede ser que esté hablando de tu pareja, una persona en la distancia o alguien a quien tú vayas a conocer porque esta baraja es estupenda para las personas que estáis ya enamoradas o que estáis buscando a alguien especial a través de internet, redes sociales, app de citas, en un trabajo, hay alguien que podría estar luchando por ti Scorpio y enamorado. En secreto y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros, qué es lo que siente esta persona que está tan dentro de tu corazón y qué vais a hacer para uniros. Recoged siempre las cartas positivas, mensajes esperanzadores para poder cumplir y tener este amor, compartir la vida. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, lo recibo y estoy muy contenta amigos de que también repartáis estas bendiciones con las personas que están en vuestra vida y en nuestro canal. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo para vosotros. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio en el amor, ¿quién es esta persona para ti? Un ex, un alma, llama gemela, está en otro país, Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana, de julio y próximos tres meses, Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? Estas cartas, la divina femenina y fractura, un tres de espadas. La emperatriz, comenzamos con Libra, Tauro, Planeta, Venus y un arcano mayor que es el número tres. Este es el lado de la divina femenina, del alma, de la llama gemela. ¿Ha habido alguna separación entre vosotros? ¿Esta persona tal vez te hizo llorar con un tres de espadas que es Libra? ¿Pudo haber una infidelidad? ¿Que tu persona no supiese realmente lo que eras en ese momento? ¿O que tuvo que apartarse de ti por otra persona? ¿Tus lágrimas tampoco han estado o han sido en vano, Scorpio? Porque yo he sentido a través de las lecturas que he hecho para ti esta semana que un nuevo rumbo va a tomar esta relación. No solo estoy pensando en lo que tengo en este momento. Tu persona te ve como esta emperatriz y vas a secarte las lágrimas. Y sobre todo también a tu persona, porque él o ella también han llorado muchísimo por ti y la ausencia que han tenido. Escuchad vuestra lectura semanal y lo entenderéis. Voy a colocar Libra, Tauro, en esta carta y en el tres de espadas, Libra. El corazón se fracturó de tu persona. Libra, hemos tenido en esas dos cartas el pensamiento y el aire están corriendo a través de la mente de la persona que tú amas. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? ¿Qué más? Necesita decirnos esta persona para ti. Gratitud, gracias por estar en mi vida. Hay una manifestación muy romántica de esta persona. Tú eres su reina de copas y emperatriz. Soledad, la carta del ermitaño. Voy a dejarla para vosotros. Hay tiempos nuevos que llegan. Vosotros habéis aprendido mucho de esta relación con el ermitaño, que es Virgo, arcano mayor número 9. Vuestro arcángel San Gabriel está en esta carta, justo en un proceso de identificación, de introspección. Como es el ermitaño, tenéis la fortaleza, Scorpio, de recuperar esta persona, esta relación, ahondando en vosotros mismos, en las noches de la reina de copas. Os sentís a través de los sueños y de esa carta de gratitud. Hay alguien que va a regresar a tu vida, aunque tenga la carta del ermitaño. Espera tranquilamente y confía en lo que estás sintiendo, porque eres tú quien salva a esta persona. Escuchadme bien. Gratitud, amor, quiero darte flores, volver a casa contigo, que las luces del sol se abran para nosotros dos. Una persona que tomó decisiones equivocadas y que también siento que ha debido seguir su camino del ermitaño para aprender y autocorregirse. La reina de copas. Es cáncer, la vidente del tarot. Hacía mucho que no la teníamos aquí. Scorpio, está para ti, porque tú tienes algún poder psíquico que te pueda decir dónde está esta persona y cómo lo está pasando. Quiero que tu dolor te ayude a sobreponer las situaciones más oscuras y donde tú has estado. Vas a ayudar a esta persona también a regresar a tu lado y a que sea más fuerte, porque hay una especie de salvación que tú debes de hacer por él o por ella. Mientras sigue todas las señales, la telepatía que os une y esta energía viviente que está en ti, a pesar de no estar cerca de esta persona. Si está en otro lugar, país, los dos os estáis sintiendo con esta reina. Puede ser para vosotros una persona muy especial, como un marido, una esposa, una novia. Yo siento entre vosotros una relación muy familiar, la reina de copas. Es cáncer, todavía te ve como su pareja. Y voy a colocar Virgo en el ermitaño. Con el tarot vamos a saber qué más, Virgo. Necesita decirnos esta persona para ti esta noche. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? ¿Qué más está sintiendo esta persona y qué quiere ofrecerte? Scorpio, muchas cartas voy a dejar. Esta, los amantes. Hay alguien que regresa contigo, os lo he dicho, amigos, puedo sentir cada energía. La reina de copas y la emperatrilla me estarían diciendo que esta persona te sigue viendo como su pareja perfecta y los enamorados. Scorpio, ¿qué más tiene que decirnos? Pudo haber otras terceras personas, muchas dudas en esta relación y que le han hecho sufrir muchísimo. Muchas cartas de nuevo, si no salta algunas voy a tomar intuitivamente, algunas de la baraja. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En las de copas, amigos, hay un regreso de alguien, una persona que si es para ti, alguien nuevo, ha podido sufrir en el pasado con el tres de espadas, porque yo también hablo de nuevos comienzos, de personas que estáis solteras, de que pueda llegar a vuestra vida alguien tan amoroso como la carta de los amantes, que si tiene claro en este momento lo que quiere hacer contigo, que habéis tenido tiempos de separación con el ermitaño, o es alguien que se ha sentido muy solo en sus relaciones sentimentales y que ha ido madurando, no en edad, sino emocionalmente, con el tres de espadas. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de julio y próximos, un caballero de copas. Amigos, un ocho de bastos, vais a tener noticias, la reina de copas repitiéndose. Os he dicho, amigos, al comienzo de la lectura, porque vuestra lectura semanal ha sido muy atípica y necesito que la escuchéis. Hay unos mensajes que no están dentro de las cartas, ni los conocimientos. Tú vas a salvar a esta persona, Scorpio, porque tengo la persona, la reina de copas, es la que da muchísimo amor. Tenéis vuestro corazón en las manos para entregárselo a esta persona, a pesar de haber llorado y de que él o ella algún día también se fracturaron y de que tú también estás dispuesto a tener esta relación con alguien que ha podido sufrir en su pasado con otras relaciones. Cáncer con esta reina te dice que tú des a manos llenas, porque vas a recibir, Scorpio. El ocho de bastos, que es agitario. No pierdas la fe. Noticias y comunicación de la persona que tú amas o de alguien que se arriesga, es valiente con los bastos. Y salgo desde mis cuevas con un gran corazón para decírtelo a través de mensajes y luego con nuestra primera y siguientes citas, con la carta de las de copas, donde vosotros estáis, Scorpio, también. Caballero de copas. Pisces con influencia de acuario. Soy el eterno romántico. Me han roto el corazón también, amor, porque no solamente siento en esta relación, Scorpio, que tú hayas sido culpable, sino que ha podido haber otras personas que le hicieron sufrir mucho y algunas veces estuvo o fue muy desconfiado con lo que tú le podías estar inseguro. Amor, caballero de copas, llego con un globo por ti. Puede estar en otro país esta persona, muy cerca, pero quiere hacer un viaje muy romántico contigo. ¿Por qué no te subes conmigo y me vuelves a ofrecer, a compartir nuestros corazones, una persona que está enamorada secretamente de ti con este caballero y que te trae un ofrecimiento de amor, una declaración para que tú estés con él o con ella? Nuestro primer beso. Algunos os lo habéis dado. Otros estáis esperando que ocurra. Con unas de copas, cáncer, Pisces y Scorpio, la primera vez que nosotros nos encontramos de una manera romántica, viene con el caballero de copas, declara su amor y frente a ti, amor, podré tocar tu cuerpo, rozarte y abrazarte. Vamos a tener muchas citas románticas y avanzar con la carta de los enamorados, a dejar procesos que han sido muy difíciles, los dos a solas. No podemos estar con los enamorados porque en esta carta hablamos de almas y llamas gemelas y tú y yo estamos mucho mejor cuando hacemos un equipo juntos con el arcano mayor número 6, Géminis. Y estoy hablando de que vuestro arcángel San Rafael también está bendiciendo esta unión divina. Algunos siento que tenéis relaciones, pueden ser de pareja, otros tenéis un amigo, una amiga especial o a punto de conocerle, que se va a estrechar cada vez más. Estos sentimientos románticos van a ir floreciendo, os echaréis cada vez más de menos. Esta persona te declarará su amor y quiero, Scorpio, que tú lo tomes de una manera realista, que puedas encontrarte con estas cartas cara a cara y seguir tu historia de amor con la carta de los enamorados y lo que sucedió en vuestro pasado o lo que os ha dolido de anteriores parejas porque también habéis sufrido en el amor con ese tres de espadas o le ha podido pasar a tu persona, es momento de dejarlo atrás. Yo encontraba un salvador, una salvadora en esta relación y eres tú con la divina femenina. Si eres un hombre, es una energía y quiero que sepas que tú tienes el mando, Scorpio, para poder cambiar y poder ofrecerle a esta persona lo que tú deseas, una relación mágica y donde los dos os sintáis como grandes amantes, compañeros, amigos. Voy a colocar en las de copas todos los signos de agua, los amantes enamorados con Géminis. El eterno romántico es Piscis y Acuario y el ocho de basto, Sagitario. Noticias que llegarán pronto para vosotros. Tened fe, creed en lo que os dicen las cartas y escuchad vuestra lectura semanal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona tan especial. Para algunos será ya vuestra pareja. Ha podido ser un esposo, una esposa, una pareja muy seria. Para otros será vuestro primer romance. Os vais a conocer y a enamorar con la carta de los enamorados, Caballero de Copas. Y otros volveréis a uniros, aunque estéis en otros lugares, porque el globo también me anuncia que hay largos trayectos. Pudiera ser en diferentes países. Seguir dando y salvando al mundo con esta maravillosa carta, porque cuando lo hacemos, amigos, recibimos mucho y mucho más. Y que otros nos hayan herido no significa que todas las personas sean iguales. Y también podemos cometer errores, las almas y llamas gemelas, ser imprudentes o egoístas alguna vez, o tener mucho miedo, querer estar solos. Pero no significa que nuestros lazos se rompan con la carta de los enamorados. Hay unos dedos que están contigo. Hasta algunos anillos. Gracias, Scorpio. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que deseéis. Que paséis una feliz semana. Yo os quiero mucho. Y la primera lectura, por favor, es que es muy importante todos los mensajes que vais a escuchar. Y tenemos muchas sorpresas esta semana. Escuchad los shorts que hay en la parte de meditaciones, manifestaciones, que os van a ayudar mucho también aquellos que necesitéis sanar vuestro corazón. Lo vais a hacer. Lo tenéis aquí completo. Gracias, Scorpio. Gracias.